Uno de los errores más grandes que veo en el emprendimiento es que no sabemos ni dar ni recibir feedback y te aseguro que el feedback es lo único que te va a ayudar a crecer pero cuántas veces te han dado feedback y te has sentido herida dañada porque no era un feedback constructivo como es el buen feedback el buen feedback es ajá sí sí ese acrónimo ajá un buen feedback te da una visión que no tenías antes pero además de este acrónimo vamos a sacar más chicha porque un feedback es ajá porque es amable si no puedes decirlo amable pídete otro chacolí es humilde es decir pone a las personas en el mismo lugar yo no soy más que tú tú no eres más que yo y tercero aporta aporta la constructividad focalizándonos en los resultados en los objetivos y no tanto en las personas si nos centramos en ese acrónimo ajá te aseguro que tu feedback será alimento y no lamento